Nuevamente con ustedes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuevamente esta segunda sesión. Esta segunda sesión, estimados colegas, como ustedes verán, en esta segunda sesión vamos a trabajar justamente la segunda competencia. Espero que hayan tenido una semana muy fructífera y productiva. De la primera semana del viernes, de repente algunos no capturaron mucho. Hoy día vamos a ampliar un poquito más y se dejó una pequeña tarea que hagas una sesión con la primera competencia. Entonces, de repente no se pudo muy rápido o el correo para que ustedes puedan mandar sus sesiones y yo pueda analizar y apoyarte, ¿no? Cómo se está trabajando esa primera, con la primera competencia. Igualmente vamos a hacer en esta segunda. Entonces, colegas, con nuestros apuntes y atentos todos ustedes. Iniciamos esta maravillosa aventura de la segunda sesión. Decimos, entonces, acá está. Vamos a ampliarlo. Siempre nuestros niños, porque ellos llevan en nuestro corazón, siempre trabajamos por ello con esa hermosa pasión como es enseñar estrategias para el desarrollo de las competencias matemáticas, ¿no? A ver, bienvenidos, queridos colegas. Estrategias para el desarrollo de las competencias resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces, eso es mucho, como dice, de relaciones. Pertenece más que nada al campo del álgebra y el razonamiento matemático en algunos casos, ¿ya? Entonces, esa segunda, la segunda competencia es justamente resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Ahí está siempre para los que a algunos les gustan los muñequitos como los alumnos, ahí estamos con ustedes. La matemática es matemática, no restes. Rótico, suma, no dividas, multiplica y ya nada será igual, porque el mundo cambia a la vez que estamos con matemática, matemática para la vida, con todos nuestros alumnos. ¿Qué cosa es una competencia? Hablamos, hablamos de competencia y en realmente no sabemos alguno la definición. ¿Qué es la competencia en sí? Es un conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades cognitivas, socio-afectivas y comunicativas relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y consentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia, colegas en educación implica conocer, ser y saber hacer. Es lo que el niño, nuestros alumnos, van a lograr lo que nos hemos propuesto. Ellos tienen que llegar a las cuatro, tienen que lograr las cuatro competencias para poder obtener pues las calificaciones como en primaria le ponen el A, yo logró. Si pones B es en proceso, si es en C, no logró definitivamente. Igualmente que en secundaria es otro tipo de evaluación, pero tenemos que tener en cuenta que esos niños, qué problema han tenido para lograr, para no lograr las competencias propuestas. Algo está pasando, como le dije la vez pasada, el profesor es investigador, el profesor es maestro sombra, el que acompaña, no es el profesor que está sentado en el escritorio, es el profesor que dejó el escritorio al lado, es el profesor que está al lado del niño para saber por qué no está resolviendo algo le pasa. Ese niño no participa, de repente no te diste cuenta que era sordo, no escuchaba, ese niño no copia en la pizarra, de repente no te diste cuenta de que ese niño no ve bien. Ese niño no interactúa, algo está pasando. Entonces, todo es un mundo y tú tienes que estar con él. Entonces ya no estemos en el escritorio, sino fuera del escritorio, juntos y parados juntos con ellos en cada uno, porque cada uno es un mundo. Lógicamente, de algunos profesores se han acostumbrado a que mientras saben bien o dejan un ejercicio y nadie se acerca si lo está resolviendo bien o mal. Tú tienes que estar al costado de ese chico. Tu esfuerzo tuyo se va a lograr cuando la mitad está logrando una buena nota. Cuando es menos de esa mitad, significa que tú no estamos haciendo bien las cosas. No es del niño, es de la preocupación del maestro. Muy bien, entonces, ese conjunto de conocimientos que nosotros impartimos y ellos la quieren, esas actitudes de conducta, las disposiciones y habilidades que muestra cada niño, ¿no? Entonces, lo relacionan, sí, para facilitar el desempeño flexible, porque la educación es flexible, se acomoda a la forma de la persona para que pueda aprender. Y con un sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos, la creatividad. De repente, esta estrategia no funciona con este alumno, debe haber otra estrategia metodológica, la que debo hacer, ¿no? Nuestra vida y nuestro, lo que tenemos es en sí, son retos que a diario lo pasamos con nuestros alumnos. Otra cosa, queridos colegas, cualquier cosa por el chat me van mandando. Y yo voy a ir respondiendo también después de cada cinco o seis diapositivas, ¿ya? Para hacerlo más dinámico y poder mejorar también la clase de día, porque seguramente que habrá otras preguntas, ¿no? Perdón, 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 a ver. Anterior, nos hemos pasado mucho. Ya, siguiente, esta de acá. ¿Qué significa ver en este tipo de... Dice, resuelve problemas, regularidad, equivalencia y cambio. Traduce datos y condiciones de expresiones algebraicas. Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. Use estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. Justamente acá hay unas ecuaciones. A ver, estas ecuaciones que hemos puesto, algunas son... Algunas que acá está poniendo de segundo grado, con raíz. Entonces, por ejemplo, esta ecuación X al cuadrado me dice 16, ¿no? Y la otra raíz de 49. Entonces, ¿qué parte de todas estas capacidades son las que estamos colocando? A ver, ¿quién me podría decir por el chat? ¿Cuál de estas, 1, 2, 3, 4, ¿cuál de estas capacidades son las que corresponden? A ver, dígame. Traduce datos y condiciones de expresiones algebraicas. Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. Use estrategia y procedimientos para encontrar reglas generales. Generales o argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. ¿Cuál de estas podría ser? A ver, el chat está abierto. Dígame. El tercero me dice, el tercero. Use estrategia y procedimientos para encontrar reglas generales. A ver, otra persona. Comunica yo, ¿la 2 o 3? ¿Ya la 2 o 3? La 4, me dice. A ver. Es la misma que utilizamos por una ecuación de primer grado, ¿ah? A ver, colegas. La 1. Exactamente. La que más se ajusta es la 1. Traduce datos y condiciones de expresiones algebraicas. Decimos, un número elevado al cuadrado menos 16 es igual a 9. ¿Qué número es? Traduce datos y condiciones. Es lo que nosotros generalmente utilizamos para plantear problemas. Traduce datos y condiciones de expresiones algebraicas. O sea, de lo que se realiza, se va colocando. Y no está de más decir que comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. Comunica. No podría ser porque no está acá comunica, sino que está traduciendo un dato. Puede decir también, la edad de una persona elevada al cuadrado menos 16 es igual a 9. ¿No? La cantidad de lapiceros que compré elevado al cuadrado menos 16 me da 9. Está traduciendo un dato. Es la número 1. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos nuestra sesión de clase, cuando justamente ponen la competencia, mi competencia va a ser esta, ¿no? Dices tú. Mi competencia resuelve el problema de regularidad, equivalencia y cambio. Y el título, ecuaciones, ecuaciones. Pues el primer grado, segundo grado. Traduce datos y condiciones de expresiones algebraicas. Cuando digo ecuaciones de primer grado, estoy hablando de una solución. Cuando digo ecuaciones de segundo grado, estoy hablando de dos respuestas. A lo cual acá se ajusta esta ecuación de segundo grado porque es raíz de 25 es más 5 o menos 5. Muy bien, colegas. Qué bueno, me da gusto su participación de ustedes porque siempre es bueno. A ver. Siguiente. ¿Qué cosa es un patrón numérico que nosotros estamos trabajando en esta segunda competencia? ¿Qué es un patrón numérico? Vamos a ver primero qué es un patrón numérico. Un patrón numérico es una secuencia de números que usa una fórmula o regla para generar la secuencia. Se puede organizar los patrones numéricos en un par de maneras diferentes. Cuando los números en un patrón crecen a medida que continúa, la secuencia se trata de un patrón creciente. Y cuando es decreciente es al revés, ¿no? Nueve, seis, tres. En cambio, creciente puede ser justamente, ¿no? Tres, seis, nueve, doce. Entonces, eso es un patrón. Algo que va a continuar. Entonces, es muy importante después de cada uno, cuando estás trabajando varios temas, después de dos o tres temas, generalmente después de tres temas, coloca siempre patrón numérico en tu programación. Después de tres, dos puede ser de dos, la competencia de cantidad, que es uno, la siguiente puede ser uno justamente de traducción, que traduce, y el tercero, el perdón, para allá para el tercero o el cuarto, el patrón numérico. Es importante saber esto del patrón numérico. Siguiente. Este es un patrón numérico, ¿no? A ver, seguimos, el patrón numérico. A los chicos siempre les gustan los muñequitos. Siempre les interesa a los muñequitos. ¿Y qué relación tienen con la cabeza, con los pies? Es importante siempre iniciar esa clase. La cabecita con los pies. Entonces, algo tiene que ver. Entonces, a ver, voy a dejar ahí para que puedan contestar también. ¿Qué número sigue? Cuatro, siete, tiene algo que ver con catorce. Doce y tres, con dieciocho. Seis y tres, con nueve. Cinco y dos, ¿cuál será? A ver, su patrón numérico tienen que darle en tiempo establecido. Sus tres minutos a los chicos. Hay algunos muy hábiles. Ah, muy hábiles. Cinco me dicen. Cinco, a ver, continuemos. A ver, a ver, pensando. Es un patrón numérico. Recuerden que dos me dicen, producto de los pies. A ver, cinco, a ver, cinco me dicen. Ya, ¿está bien? Muy bien. Ya me están diciendo cinco. Ya. El producto de los pies. Entre dos. Y si tu niño lo saca de otra forma, ¿cómo sería? A ver. Cuatro por siete, veintiocho. Entre dos, catorce. Doce por tres, treinta y seis. Entre dos, dieciocho, ¿no? Seis por tres, dieciocho. Entre dos, nueve. Cinco por dos, diez. Entre dos, cinco. Y si ellos lo sacan de diferente modo, porque no solamente hay que escuchar lo que es esto de acá, sino también pueden sacar otro tipo. ¿Ustedes qué harían, colegas? ¿Le rechazan, lo aceptan o le escuchan? ¿Qué harían? Tendrían que escucharle al alumno. Tendría que escucharle. ¿Por qué te estás saliendo de diferente modo? ¿Ya? Porque de repente también le estás diciendo, ¿no? Mira, catorce, catorce. Dieciocho menos cuatro, diez. Diez menos tres, siete. ¿Puede alguien decirte eso? Dieciocho menos doce, seis. Menos tres, tres. ¿No? Nueve. Entonces, hay algo por ahí que podría fallar y tú le explicas. Siempre escuchando al alumno. Es muy importante eso. Exacto. Lo escuchas, lo analizas. Y vas a ver qué bonita clase lo vas pasando con él porque él está participando contigo y estás haciendo algo bonito. ¿Ya? A ver, veamos ese siguiente. A ver, el siguiente. Este tema, acá, completa los patrones y luego escribe la relación de cada uno de ellos. Este tema es para trabajador. Este tema es para trabajarlo en equipo. ¿Ya? Para trabajar en equipo. Entonces, A, B, C, D, E. Le da la cartilla a los alumnos y formas grupos justamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, de cinco alumnitos. Le da la cartilla a los alumnos, el primer grupo que lo llene, sale al frente y lo escribe. Van a ver ustedes cómo ellos les gusta participar y puedan llenar este patrón en una forma muy rápida. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, puedes tú notar eso. Acá dice, no sé, la señorita, detener la conversación, ¿alguien ha detenido la conversación? No sé, a ver. ¿Cuándo está pasando? Ya. Bien, entonces, ese es un trabajo en equipo, ¿no? A ver. ¿Cómo es la orden de relación acá? Tendrías que, va de cinco en cinco, ¿no? De cinco, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco. El otro, tendrías que decirle al grupo, va de cinco en cinco, que explique. ¿Y cómo va el siguiente? Es, decrece. ¿De cuánto? Buscando la razón. Igual a C, está decreciendo también, ¿no? ¿De cuánto? De cincuenta en cincuenta. El D, de nueve, porque el nueve está decreciendo. El E, está creciendo. ¿De cuánto? De seis en seis. Entonces, ¿de seis en seis o de siete? A ver, de repente, por acá hay un error. A ver, ¿qué me dice? Dieciocho, veinticuatro. Y de treinta, treinta y siete. ¿Cuál es el error acá? A ver, ¿qué me dice? Así es. Ah, entonces, tú le dices. ¿Ahí es el patrón? No, profesora, la E no es patrón. Porque no corresponde treinta y siete. Muy bien. Entonces, están comprendiendo lo que se está haciendo. Cuando los alumnos no hacen esto. Eso está creciendo, profesora. Eso está decreciendo, profesora. La razón es tan. Pero la E, profesora, no es un patrón. Entonces, los niños, tú estás haciendo que, lógicamente, el niño está pensando, ¿no? Bueno, siguiente. Esto ya involucra un poquito más de razonamiento. Descubre un patrón de formación de las siguientes secuencias. Escribe los números que faltan en cada secuencia. A ver. Para la primera línea, todos los profesores que tienen con el nombre Ana. A ver, ¿quiénes son Ana? O empiezan con la letra A. Contesten por el chat. En el 1. ¿Qué cosa sigue acá? Si se llaman. Los que tienen con el nombre A. O apellido A. A ver, voy a ver el chat. 16, 49. Bueno, me han respondido Nina. Felicitaciones. Rosana. Yuleyme. Heidi. Paola. Bueno, no tan con A. Con A. Aria. 16, muy bien Aria. Susana Regui. Muy bien. Lógico. 1, 4. Que es 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Acá 16, 4 por 4. 25 por 5. 36 por 6. El otro sería 7 por 7, 49. Y el otro sería 8 por 8, 64. Muy bien. A ver. Todos los que tienen nombre o apellido con la letra B. Y si no hay con la letra C. A ver. A, B, C. O B, C. 11, 18, 25. ¿Qué es lo que haces? A ver. 11. ¿Cuál es mi re-reformación? Andrea Rodríguez. Débora me dice 32. Cuba. Ah, ya se dio cuenta que la razón es 7. La razón es 7. Muy bien. Rosana, 32. La razón es 7, me dice. 32, 39. Muy bien. Muy bien. La razón más 7. Entonces, como ves, los chicos están participando. ¿Ya? Muy bien. A ver. En el siguiente, vamos a hacer que participen todos los colegas que sean. Si tiene alguien de la sierra, de Ayacucho. A ver. ¿Hay alguien de Ayacucho? O Cajamarca. O Arequipa. A ver. De la Sierra Central. 8, 11, 17, 20, 26. A ver. Vamos a ver qué dicen nuestros colegas del hermoso Perú de la Sierra Central. A ver. Ayacucho. ¿Qué dicen? Tres, me dicen. La tres. Bueno, muy bien. Mailín Parra. 14, 23. 14, se suma 3. 14, 3. Pamela. Muy bien. Qué bien. Qué bien. Muy bien. Claro. Más 3. Más 3. Más 3. 23. Más 3. 29. Ya vieron cómo todos participan. Entonces, no solamente con la primera letra del apellido, con la primera letra del nombre. También puede ser por los gustos de la región no pertenece. O bien los jóvenes, los que viven en esta calle, porque tu localidad tú la conoces, ¿no es cierto? Los que viven de acá a tres calles, los que viven, los que toman el bus de tal. Entonces, se note su participación de todos ellos. Porque matemática no es aburrido, matemática es divertida, es alegre, es constantemente dinámica, totalmente dinámica. Tú ya tienes la sesión, tú ya tienes la competencia. Ya lo otro es que tú aprendas cómo llegamos a ese chico para que pueda desarrollar su clase. Entonces, es un completo juego donde ellos, pues, tienen que participar lo máximo que puedan. No es entonces, no es una matemática. Muy bien, Gerard Carrió Torres fue el último, felicitaciones. Muy bien a todos ustedes. Qué bien, me da mucho gusto que tengamos ese tipo de profesores participantes. Muy bien, las progresiones geométricas. Este es muy importante saber qué son las progresiones geométricas. Yo había preparado un YouTube acá de esto y este, vamos a verlo más adelante, cuando corresponda. Un ratito, no sé si podré sacarlo un minuto. Un ratito, un ratito. Para poder colocarlo. Un ratito. Un minutito, un minutito. Como le decía, es tan importante trabajar con los chicos exactamente. Porque tú dices un tema y de repente acá, a afianzarse y apoyarte justamente. Como diría. Mejora tu regularidad intestinal de forma natural, con el nuevo metamucil. Muy bien. Nuevos tratamientos cervalescentes. Vamos a tratar de acá. Naturales, pelo nutrido, hidratado y revitalizado. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos. Las sucesiones geométricas. A las cuales también se les llama progresiones geométricas. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Una sucesión es un conjunto de números, uno detrás de otro, en cierto orden. Y una sucesión geométrica es una secuencia en la que cada término se obtiene del anterior multiplicando siempre por un mismo número, al cual llamaremos razón. Vamos a ver un ejemplo de una sucesión. Aquí tengo 2, 4, 8, 16, 32. Como te puedes dar cuenta, esta sucesión es geométrica, ya que para obtener el número de la derecha, siempre multiplicamos por la misma razón, que en este caso es el número 2. Mira, 2 por 2 me da 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Los tres puntos suspensivos significan que la sucesión continúa y nunca termina. El primer número en este caso es el 2, se le llama primer término, al 4 se le llama segundo término, al 8 tercer término, después cuarto término, quinto término y así sucesivamente. Mira, aquí tengo otra sucesión, es 3, 15, 75, 375, 1875. A ver ustedes, ya, ese es un poco más complicado, pero ¿qué pasaría con tu niño si ya capturó la primera? No es, no es que tú hasta ahí vas a seguir haciendo esto, lo que tienes que hacer es, chicos, ya comprendimos la primera, sí, agarren su hoja, hazme ahora, tú, créame, ahí viene la creatividad, ya, tú créame una sucesión con progresiones geométricas. Entonces, es ahí que tú ya invitas al alumno, invitas al alumno a trabajar este tema. Una vez que haya comprendido cómo lo ha realizado, porque a ellos les gustan los videos, ahora te toca a ti crear una sucesión, si no lo comprendió el alumno, tú tendrías que volver a explicarlo, porque todos deben crear, cada uno, no importa, no, no, no es que tú corras en el, en la clase, es cuestión que tú veas si entendieron o no entendieron esa clase, antes de pasar a otra. Entonces, justamente, a ver acá, ¿quién me crea una sucesión con progresiones geométricas? Una nomás, cualquiera de ustedes, en el chat, tienen sus dos minutos. A ver, a ver en el chat, una progresión geométrica creada por ustedes. Chiquita nomás. A ver, les leo. Ya. Otro. Tres, nueve, veintisiete, correcto. Ya. A ver. Estás utilizando el dos, con dos. Ya. Uno, cuatro, seis, sesenta y cuatro. Correcto. Muy bien. Muy bien. Menos de un minuto, ¿vieron? Y sus niños serían mucho mejor, ¿ve? Si cada uno de sus niños hace eso, qué lindo. No necesitan ni que es. Mentalmente, para el cálculo mental, un medio, me dice, un medio, uno, dos, cuatro, ya. Por dos. Muy bien. Correcto. All right. Muy bien. Felicitaciones. Ven, ven, este, profesores. Qué bonito, porque los chicos, seguro que ahí nadie se va a dormir. Todos van a estar atentos. Nadie va a estar pensando en el recreo ni qué va a comer, sino que ellos ya están pensando en su clase de matemática. Así que cuando termine esto, van a terminar hasta aplaudiendo su clase de ustedes. Muy bien. Siguiente. Este es otro tipo de secuencia de patrones. Este ya son gráficos. A los pequeños les gusta bastante. Generalmente lo utilizan para los primeros grados, ¿no? Primeros grados para inicial, primero, segundo, un poquito, hasta tercero diría yo, ¿no? Que completa la secuencia con sus colores, su regla, siempre en geometría o la parte que va a hacer. Entonces, habituenles ustedes a trabajar con regla. No lo hagan a mano alzada. Entonces, ellos, ¿qué sigue? El cuadradito. ¿Qué sigue? El triángulo. ¿Qué sigue? La circunferencia. Una monedita. Entonces, después lo pintas y que no se salga de él la barrera que tiene, porque eso también involucra un orden y un equilibrio en ellos, ¿ya? Entonces, marca usted, ¿qué sigue? Ah, muy bien. Otros lo habrán dibujado, otros marcarán. Igualmente acá. Celeste, verde, amarillo. ¿Qué sigue? Celeste, profesora. Pero del mismo tamaño, porque de repente este no tenía ese tamaño, qué sé yo. Entonces, vas colocando también, ¿ya? Un juego muy bonito. Es más, este trabajo podrías hacerla en cartulina. Un cartoncito que consigue de la leche gloria. Colocas ahí encima o un pega-pega acá y los niños van colocando como material concreto y van jugando. El tiempo se pasa tan bonito y divertido y ellos están haciendo pues realmente su secuencia. ¿Qué les parece? Divertido, ¿no? Una matemática divertida y dinámica, ¿ya? Muy bien. A ver, alguna preguntita antes de pasar a esto. A ver, antes de pasar. ¿Alguna pregunta? Escriba nomás. A ver. Dígame. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Alguna preguntita? Ya. Seguimos. Ah, ya. Muy buena pregunta. Y si alguno así hay estudiantes sin interés, entonces, porque nos vamos a topar, colegas. Nos vamos a topar con muchos alumnos. No, con muchos alumnos y tú tienes que averiguar con tu lista porque tú tienes una lista de investigación, tú tienes una lista que, que esa, si es la primera vez, puede que no lo haya entendido, pero si es en reiteradas veces más de dos o tres, entonces está ocurriendo un problema común. Ahora, si utilizan dos secuencias, ese es otro tipo de patrón. Este es el más sencillo, es otro tipo de patrón. ¿Ya? Otro tipo de patrón. Por ejemplo, hay niños con autismo. Hay niños fronterizos, que no te van a capturar. No van a capturar. Hay otros niños, el día de hoy, por ejemplo, estuve dictando un niño que ha tenido, cuando era muy, muy pequeñito, ha tenido epilepsia. Y, eh, olvida siempre, ¿eh? Olvida siempre. Entonces, con él una infinita paciencia porque la multiplicación que le hicimos el martes para el día de jueves o ayer, ya le había olvidado una parte. Entonces, nuevamente retomar. Para ello, su cuaderno tiene que estar bien ordenado para hacerle recordar, mira, hiciste esto. ¿De acuerdo? Bueno, ah, sí, profesora. Entonces, ahora nuevamente lo está terminando de hacer. Una infinita paciencia con ellos. Ahora, cuando tiene dos secuencias, ese ya es otro tipo. Y también, de acuerdo a la edad, lo que tú busques los patrones de secuencias. Porque los que son de doble orden son, por ejemplo, ya para quinto, sexto, primero, tercero de secundaria. Los que van, pues, de dos en dos, de tres en tres, después acá, abajo también, ¿no? La segunda relación. Y ahí se viene otra cosa, ¿ya? Muy bien, siguiente. ¿Qué significa la estrategia del combi-mat? ¿Qué significa? Acá justamente, bueno, antes de explicarles, estamos acá, este es una, estamos en unas coordenadas, un eje Y, un eje X, y lo que tengo acá es una función. Una función, una función, donde justamente la tangente que está pasando, los tipos de tangente que pasan, ¿no? Decimos el uno, el dos, entonces, esta es una función típica. Ahora, ¿qué cosa es un combi-mat? Es combi-mat, es una estrategia. Comi-mat es una estrategia que influye en forma determinante en la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y al mismo tiempo, permite el accionar dinámico, divertido y eficiente y eficaz cuando un estudiante tenga que enfrentar esa resolución de problemas. Por ejemplo, este tipo de acá, ¿cómo es la función? ¿Qué tipo de relación? ¿Cómo es la equivalencia? ¿Saben qué función? Un F de X igual a un Y. Entonces, por acá empezarías muy bien a aplicar con combinar. Lo planteas, lo dibujas, y esto ya es para un, para secundaria, porque en primaria no ven funciones. Las funciones ven desde segundo grado, de secundaria, creo que ven las funciones, y mucho más en quinto que ya se están estableciendo las tangentes o un pre-universitario, ¿no? Bien. Vamos a seguir viendo esto, tan interesante. Las estrategias, las dimensiones. De las estrategias didácticas combinadas son las siguientes. Las estrategias para activar o generar conocimientos previos son aquellas establecidas con el objetivo de estimular al estudiante, permitiendo que aflore su base cognitiva y enlace con alguna experiencia vivida. Entonces, si yo digo, a ver ustedes, las funciones, una función para la vida, para la vida diaria, que haya aplicado ese tema funciones, alguien me podría decir, seamos sinceros, de repente, no, no lo entiendo. No, no lo entiendo. Igual que ustedes se sienten los alumnos cuando no entienden algo. Estrategias para activar o generar conocimientos previos son aquellas establecidas con el objetivo de estimular al estudiante, permitiendo que aflore su base cognitiva y enlace con alguna experiencia vivida. Con el geogebra, dicen algunos, pero no todos conocen el geogebra, ¿no? Pero en la vida diaria, por ejemplo, el crecimiento de una bacteria, de un virus, su funcionamiento, la función del FDX, o bien una ecuación diferencial aplicadas a la cinética química de una reacción química. Por ejemplo, cuando el hígado, porque el hígado es justamente un, como se dice, un catalizador, uno que reacciona a cuánto de reacción, entonces aplican una función ahí. Entonces, todas esas cosas para biología, ya esto sería para secundaria, cuarto, quinto de secundaria, ¿no? Estrategias para orientar, eso sería hasta dónde saben los conocimientos previos. En vez de, estrategias para orientar la atención de los estudiantes que permiten direccionar la tarea y mantener en atención activa permanente a los estudiantes. Estas se presentan de manera distinta dependiendo de las características del contexto y estudiantes, ¿no? Y de la problemática en sí, como siempre les he dicho, de la región donde vives. Es muy diferente Huancayo a muy diferente Lima, muy diferente Cajamarca. Es muy diferente, entonces, para poder aplicar este tipo, el contexto que dicen, ¿no? Las estrategias. Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender. Son aquellos que crean un andamiaje permanente, lo cual no solamente simula y apoya al estudiante, sino que también convierte a la actividad en algo significativo. Eso es lo que hace Cajamarca, ¿no? Entonces, generalmente, esa estrategia la utilizamos más para secundaria. Exacto, contextualizar. Ya les he dicho, el profesor es investigador. Te sientas y levantas información con tu cuadernito. Cada alumno, sus padres, su situación, de dónde vienen, cómo están. Tú tienes los libros, no tienes los libros, los cuadernos. ¿Por qué? Tú tienes que hacer una investigación minuciosa de él para poder aplicar las estrategias a cada uno de estos alumnitos o en general, ¿no? Para ver qué cosa está pasando. Listo. A ver. Siguiente. Acá hay un ejemplo. ¿Cómo puedo trabajar? A ver. Pero un ejemplo, ese ya es para primaria. Criterio de evaluación. Resuelve problemas de secuencia de objetos y patrones de repetición. Supongo que así la estás colocando también en tu sesión de analizaje. En tu sesión que tú estás haciendo. ¿Qué actividad vas a hacer? Distribuyo las fichas de actividades que había elaborado relacionadas al criterio de evaluación en donde aplico la estrategia de combi-mat para que resuelvan actividades secuencias. ¿Ya? En la anterior hemos visto para secundaria con el geogebra que decía de las funciones. Pero acá le estamos haciendo mucho más fácil para que pueda entender el pequeño, ¿no? Cuenta la cantidad de sacos de papa y dibuja lo que falta. También se escribe el número que corresponde para lograr la igualdad. Acá cinco menos cuatro. Pero acá estará correcta la cantidad de sacos. A ver, abro el chat. Dígame, ¿cómo podría colocar yo ahí? A ver. Cuenta la cantidad de sacos de papa y dibuja lo que falta. También escribe el número que corresponde para lograr la cantidad, ¿no? Cinco menos cuatro, más... ¿Cómo podría ser? Tendría que poner uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto tendría que estar acá, ¿no? El cinco lo pongo adelante de las cinco papas. ¿Y dónde coloco el dos? Cinco, cuatro. Y el cuatro tendría que hacer. Entonces, el niño está pensando cómo lo voy a lograr. Con imagen. Muy bien. Exacto. ¿Qué tendrías que hacer para poder, profesora Jessica María Moreno Vázquez? Gracias por participar. Eso es bueno por los profesores porque significa que les interesa. Nada, aprovechemos el maravilloso tiempo. No corresponde la cantidad. Entonces, ¿cuál es lo que muevo? Muevo las secuencias. El mismo alumno me dirá como ustedes, cómo voy a colocar para tener esa igualdad, ¿no es cierto? El papa de sacos pondría adelante. Y el otro tendría que correr para ver qué cosa voy a sacar, ¿no? Ya, muy bien, esa partecita. Se tendría que, yo tener a la mano, falta la igualdad. Exactamente, falta la igualdad. Entonces, en vez de poner ese más, yo tendría que poner la igualdad. Y los mismos niños tendrían que razonar cinco menos cuatro. Y este de acá, el dos, sería cinco menos dos. ¿Cuánto es? Tres. Entonces, ellos mismos tendrían que razonar para colocar. Entonces, estoy aplicando este tipo de estrategia. Dibuja la fruta que continúa con la siguiente secuencia. A ver, esto creo que se llama kiwi, plátano, uva, naranja. Kiwi, plátano, uva, ¿qué sale? Naranja. ¿No? Naranja. Entonces, ¿qué hace el niñito? No, dibuja la naranja. Él le está dibujando su naranja. Típico para los niños de los primeros grados. ¿No? Típico. Entonces, también fácil y factible el trabajar con este tipo de estrategia. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. La autoevaluación. Le escucho atentamente las indicaciones y ideas de mis compañeros. Participo activamente en la realización del trabajo. Cumplo con el rol asignado. Soy asertivo al dar mi opinión sobre los aportes de mis compañeros. Ayudo a cumplir con el producto en el tiempo establecido. ¿En qué momento tú debes aplicar la autoevaluación? A ver, les pregunto, colegas. ¿En qué momento se aplica la autoevaluación? Para todos ustedes. ¿En qué momento? Te voy a escuchar, a ver. ¿En qué momento? La autoevaluación. Que debe ser permanente esa autoevaluación en nuestras clases. En todo momento, nos dice Raúl, en cualquier momento, debe ser permanente. ¿Qué más? A ver. Son 120 personas en el cierre. Cuando resolvieron la actividad. Durante todo el desarrollo. En el proceso. ¿Qué más? En el momento del cierre. Finalizando la sesión. Durante el desarrollo. Clásico. En eso sí, nos voy a quitar que la evaluación es permanente. Clase dictada, clase evaluada. Eso definitivamente. Pero la autoevaluación en qué momento se realiza. ¿Y qué cosa es autoevaluación? Antes, durante y después, dice. Ya. La autoevaluación dice auto, auto. Es del niño que se va a evaluar. El niño que se va a evaluar. ¿Y cuándo se evalúa? Cuando ha terminado una sesión. O lo que ustedes hayan realizado. Terminaron este grupo de pintado. Han terminado lo que les recomendó la profesora. Terminaron su trabajo. Entonces, cada uno de ellos, o bien, cuánto de nota te pones tú, creando la honestidad en cada término de una actividad. O sea, la evaluación es permanente. La evaluación general es permanente. Ese día, tu registro, tú tienes una nota del niño. Es permanente. Se acabó eso de que vas a tener un examen parcial, un examen final. Eso para mí es, bueno, se crea en los particulares para otro tipo de cosas que no quiero decirle, ¿no? Pero realmente es permanente. Es tu sábana que tú tienes. Permanente. Lunes, tanta nota. Martes, tanta nota. El míjole, tanta nota. Porque ahí estás viendo su secuencia, cómo está lleno. Y la auto-evaluación. Y la auto-evaluación. Y la auto-evaluación es precisamente lo que ha terminado esa sesión. Puede haber sido una sesión pequeña, ¿no? ¿Cuánto de nota te pones? Entonces, tú tienes que ver. Tú tienes que ver. Y siempre que preguntes si está hablando en verdad, porque algunos niñitos también se ponen una A y no completaron. ¿Por qué crees que debes ponerte A? ¿Terminaste? ¿Lo comprendiste? Entonces, creando en ellos su verdadera auto-evaluación como personas desde acá creando los mejores seres humanos. Porque ahora mismo tú ponte la nota de lo que estás escuchando en estos momentos. No a la profesora, no a mí, o entre ustedes mismos. ¿Están escuchando o solamente quieren la certificación? Ahí es la cosa. Porque lo que tú tienes que hacer es que ese niño, así como estamos enseñando, tú también tienes que ser igual. Tu auto-evaluación. Te pones A, B o C. O solamente pusiste y bueno, estoy siguiendo la secuencia, pero no estoy participando. Entonces, escucho atentamente las indicaciones y idea de mis compañeros. Ellos tienen que estar en el escuche en ese momento, siempre. ¿Y cómo haces que los niños escuchen? Cuando los miras a los ojos, tú tienes que mirar a tus alumnos a los ojos. Ese niño te está escuchando. Con cariño, con amor, mírame. Bueno, hoy día vas a poner la raya en tu cuaderno de este modo. Ya no quiero que la pongas truquita porque no es correcto. La vas a arreglar como así. Tu título lo vas a hacer después de estas dos rayas y vas a colocar con tu letrita. Él te va a escuchar. Vas a cortar correctamente. Yo te voy a estar mirando. Y si lo haces bien, un premio. Vamos a aplaudir lo que estás haciendo. Participa activamente en la realización del trabajo. Si es en grupo, no es que uno nomás lo haga, sino todos hacen. Tú cortas, tú pegas, tú colocas en la pizarra. Cumples con el rol asignado. Lo que te tocó. Tú eres el secretario, tú eres el que diriges, tú eres el que ha colocado los colores al otro lado. Todos trabajan, todos tienen un rol. Soy asertivo al darme a pequeñón sobre el soporte de mis compañeros. Siempre tratando de valorar lo que hicieron. Así hayan hecho una raya chueca, no se les dice. Eso está bien, pero vamos a mejorarlo. ¿Te parece si lo hacemos así? ¿Te parece si colocamos de este modo? ¿Qué te parece si ese color de repente no le da? Yo cambiamos por esto o lo combinamos, me parece que. Y vas a sentir, para nada le vas a hacer sentir mal. Todos los creados es de suma importancia. Tienes que darle ese valor. Ayudo a cumplir con el producto en el tiempo establecido. No puedes pasarte, tienes que, como has planificado tu sesión de clase, la autoevaluación también no lleva mucho tiempo. Por si acaso. Dicen acá. Un ratito. Mis, las prácticas y exámenes son instrumentos de evaluación. Generalmente, si somos del Estado, están trabajando, están trabajando con listas de cotejo. Listas de cotejo. Las prácticas las puedes realizar dentro de la misma clase. No necesitas poner 10 ni 20, sino que algunos colegios que le llaman preuniversitario, tratan de colocar mayor cantidad de problemas y hacer prácticas. Pero un niño bien aprendido, 3, 4, 5 preguntas, bien aprendido, son suficientes. Porque se está trabajando con listas de cotejo. O con las rúbricas también. ¿No? Con las rúbricas. Sí, pero es un error evaluar con ese instrumento. Posiblemente depende de cómo esté saliendo el alumno, de cómo esté saliendo. Yo generalmente prefiero llevar toda la secuencia de todo mi, de todo lo que es el mes o el trimestre, con mi trabajo por día, los días, los días, cómo está yendo. Y prácticamente, en prácticas, si hago un error, de repente no ha habido un problema, el alumno estuvo enfermo, no recordó, qué sé yo, algunos también encuentro defectos. Pero como él ya estuvo permanentemente conmigo, entonces ya le tomo, le tengo unas consideraciones también. Porque algunos alumnos, ya a todo el mundo le pasa, no vayan a pensar, y miren, imagínense a los alumnos que son más pequeños, se ponen hasta nerviosos ante una práctica, y algunos olvidan. Algunos, ¿no? Son muy geniales también. Algunos son muy geniales y recuerdan todo lo que han hecho. Y hay otros que son nerviosos, y hay otros que están en la mitad. Y hay otros que olvidaron porque no es por él, sino que el profesor no puso las preguntas de afianzamiento. De afianzamiento, como le dicen, para afianzar su conocimiento, no colocaron al final de la clase. Del objetivo no pusieron. Entonces, ese alumno va a olvidar porque generalmente va a su casa, tira los cuadernos, no hizo esas dos preguntas, justamente la clave que tú le debiste dejar. O lo dejas, y no lo hicieron, y vuelven al colegio con la llamada que no trajeron la tarea hecha. O bien se copian de un compañero, entonces toda la labor se fue al tacho, y no recuerdo. ¿No? Ahí estamos acostumbrados a eso, generalmente no se está trabajando en algunas partes así. Y, lamentablemente, a veces los padres no apoyan, no apoyan, ven más horas de televisión que lo que deben de estudiar, o repasar, o afianzar sus conocimientos. Suficiente, ecuación del primer grado. Tres preguntas de lo que hice, reviso. ¿Qué hago yo? Eso tocó el lunes, el miércoles. Saberes previos. Cambio los números en saberes premios, esas tres preguntas vuelvo a tomar. Y ahí me doy cuenta si hizo o no hizo. Y ahí empiezo nuevamente mi tema. Saberes previos, lo que decíamos ahí, saberes previos. Es muy importante, no sé cuántos de ustedes trabajan saberes. Seamos sinceros. A ver, contéseme en el chat. ¿Cuántos trabajan saberes previos? Sí, no, simplemente díganme. Muy bien, yo, me dice Meli, sí. Muy bien, Manuela también dice sí, yo. Sí, muy bien. Saberes previos. ¿Cuáles son los saberes? Claro, claro. Ya. Es lo que tú dejaste de la clase anterior. Es lo que dejaste. Otra cosa es cálculo mental. Es diferente, no vayan a confundir. Cálculo mental es a la semana, un día. Cualquiera de esos días, tú lo tomas. Cálculo mental es nueve por ocho, siete por cinco más doce, sin utilizar papel. Solamente ellos ponen las respuestas en un cuadernito, en su cuaderno. Cálculo mental. Raíz de veinticinco más dos, terminó, revisa rápidamente. Ese es cálculo mental. Diferentes saberes previos. Saberes previos es otra cosa, que ya voy a ampliar en las otras sesiones, para que ustedes puedan tener una idea mejor y llevar mejor su clase. ¿Les parece? Así es, se evalúa siempre, también la rápida mental. Esa es matemática. La matemática es dinámica. Matemática no es para poner en la pizarra y sentarte al profesor y dejar que ellos resuelvan. No, 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 no. Tú tienes que estar constantemente ahí parada, viendo qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Mirar. Claro, existen otros instrumentos de evaluación, pero no se puede descalificar esto. Descalificar no, pero no son tan importantes. No, no estoy descalificando. Pero no son tan importantes, ni determinan tampoco, ojo, su nota que va a la libreta. Ojo, porque estamos por competencias, es competencias, por si acaso. Ya haremos una capacitación con respecto a evaluaciones, que es todo un tema larguísimo, ¿ya? Muy bien, comprometido con ustedes. Muy bien. Muy bien. Algunos me estarán entendiendo, otros de repente no. Ya ampliaremos esos temas, ¿ya? Siguiente. El método de polia. Este método es muy, comprende, elabora, aplica, revisa y verifica. Lo vamos a ver un ratito, porque ese es muy interesante para nuestra carrera. Ahora, ¿dónde estás? Un ratito, un ratito, un ratito. Acá. Un minutito, un minutito. Ya, un minutito, por favor. Volvemos al otro lado. Un ratito. Un ratito. Matemática, por acá. Quería verlo. El secreto para una piel suave, es darle el cuidado que cada rincón necesita. Para el cuerpo, usa Venus King Comfort, con barras de gel que humectan y abrazan cada curva. Y para la piel delicada de la zona íntima, elige Venus íntima, que tiene protección extra con sacortes y granitos. Cuidado. Matemática. Bien, nos acercamos a un ego stand, donde el cual se está desarrollando esta feria de materiales didácticos. Maestra, muy buenos días. Somos el canal Innova Landia, un canal que se dedica al apoyo docente. Estamos en YouTube. Y en esta oportunidad estamos visitando esta feria que está organizando la dirección regional en compañía de las mujeres. ¿Qué es lo que nos está presentando el día de hoy? Estimado, muchísimas gracias. Buenos días. Acá tenemos en este stand el área de matemática. Ya, esto platica la importancia porque el Ministerio de Educación, pues, haremos... Un minutito. Ya estamos acá. Normalmente los niños suelen tener dificultades para resolver problemas matemáticos. Ya te lo hacen en este stand, tú vas a abrir para multiplicación. Y es por eso que te voy a presentar una estrategia para trabajar los problemas matemáticos utilizando el método cualquiera. Vamos a utilizar una caja que será nuestra fábrica de los problemas matemáticos y va a tener tres secciones. ¿Quién? Vamos a utilizar una caja que será nuestra fábrica de los problemas matemáticos y va a tener tres secciones. ¿Quién? ¿Qué? ¿Y cuándo? Los niños sacan los denunciados de la caja y después forman el problema. Ya una vez que lo tienen, entonces es momento de redactarlo en el cuaderno para también trabajar la coherencia y la ortografía. Cuando ya está escrito el problema, es momento de trazar la tabla Polia. Pero no te preocupes porque al final te voy a decir cómo descargar una para que entonces el proceso sea más fácil y solamente saques copia. Cuando ya tienes todo el problema, es momento de resolver la tabla. En la primera parte van a poner los datos del problema. En la segunda, el algoritmo que se va a utilizar. En la tercera se va a responder o se va a resolver la operación. Y por último, se va a obtener el resultado. El método Polia es muy utilizado para la resolución de problemas, así que te lo recomiendo muchísimo. Puedes descargar la tabla del método Polia en tu web material dedicativo en esta persona. Ya, el método Polia. Muy bien. Nos salimos de acá. El método de Polia. Un ratito. Entonces, como ves, su trabajo en este método comprende el problema, elabora el plan, aplica un plan y revisa. Y verifica muy sencillo para los procesos, el método de Polia para resolver problemas. Entender el problema, qué datos hay, qué debo encontrar o resolver, qué debo hacer. Dos, configurar un plan, se hace lo que pide. Lo he hecho antes, qué procedimientos de utilizar, se debe hacer todos a la vez o por partes. Ejecutar el plan, hacer los pasos del plan, hacer los pasos del proceso por partes, comprobar datos y resultados. Eso sería, y creo que ustedes, lo están realizando. A ver, colegas. ¿Lo están, realizan ese tipo de estrategias o por primera vez lo están viendo? A ver. No contestan. ¿Escucha? Bien. Parece que no, no realizan. Ya. Uno dice que no, no lo he escuchado nunca. Sí. Por primera vez. Ya. Recién lo escucha. Lo tenemos acá, el método de Polia para resolver los problemas. Primero tienes que entender el problema. Es un, es generalmente, no es, hay dos cosas en matemática que hay que tener presente. Uno, cuando se resuelve el problema, ¿qué es lo que debemos llegar a los alumnos? No confundan que matemáticas solamente son las operaciones, suma, resta, división, sino que en sí, matemática en sí, lo que estás haciendo es que resuelva un problema donde involucre suma. O donde involucre la resta, la sustracción, involucre la multiplicación, la división, donde debe de ya ingresar el alumno. No es la operación 20 sumas, 30 restas. No, 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 no. Sino que el alumno debe aprender a identificar qué operación lo realiza, ¿no? Y a eso tienen que llegar, porque hay muchas fases en el alumno todavía. Desde que empieza el alumno, ¿cómo comprender? Y a veces algunos no han llegado. Ah, sí, ahorita vamos a ver operador en matemática. Ahorita vamos a ver. Entonces, este método es justamente el profesor de matemática que ya debe de trabajar con problemas. Ya el alumno ya hizo la parte operativa, ya eso y la técnica, cómo puede sumar, restar, cómo puede elevar, ya eso es. Sino que tú tienes que llegar a que resuelva problemas, problemas. Por eso bien dice bien claro, entender el problema, configurar, qué significa, cómo lo voy a resolver, qué voy a hacer, examinar la solución obtenida, apliqué bien la suma, la resta, qué operación lo ha aplicado, ejecutar el plan. Terminar de hacer esa operación. Por ejemplo, en este método de polia, por ejemplo, vamos a ver con una técnica, a ver el método del cangrejo. Son problemas. ¿Se entiende ese problema? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo de repente cuántos billetes tiene o a ver otro. En un corral tengo gallinas y tengo cerditos. Hay tantas cabezas. Y tengo cuarenta patas. Entonces, ¿qué configuro? ¿Qué aplico? Y ejecutas el plan. Ese es el método de polia. Los operadores matemáticos es típico de razonamiento matemático y es típico de la segunda sesión donde decimos la segunda competencia donde se aplica. Porque estás relacionando y estás encontrando las respuestas según las equivalencias que encuentras. ¿Ya? Justamente. A ver, déjame ver si ya lo tenía por acá. Esta presentación, reto de pareja. No. No la tengo todavía. ¿Qué me dice? ¿Qué? ¿Qué? Un ratito. Un ratito, por favor. Ok. Es importante esta parte. No sé si puedo. No le he hecho el enlace. Un ratito. En todas las PPT está la fuente para que tú puedas ingresar en su momento. Ya, pegado acá. Un ratito, un ratito. Ya, vamos a ver uno de estos, ¿ya? Tema operadores matemáticos. Mira, te están dando dos datos. Por aquí y por aquí aparece otro dato. Vamos a empezar a trabajar este ejercicio que está interesante con este primer datito. Con este primer dato vamos a empezar a trabajar. Y aquí lo tenemos. Oye, ¿qué vamos a hacer aquí? Oye, ¿qué vamos a hacer aquí? Muchachos, consejo. Siempre observen el resultado de esta parte. Ah, mira, ¿qué cosa observas ahí? Dos X más 1. Muchachos, observen también qué le está pasando a la letra X. ¿Quién le acompaña? Le está acompañando el 2. Que lo multiplica. Ah, muchachos, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Lo que se encuentra dentro de este cuadradito, van a construir, haciendo algunas operaciones, con la finalidad de obtener todo lo que está aquí afuera. ¿Ya? Esa es la idea. Y para empezar, chicos, yo les dije que aquí en la letra X, se está siendo multiplicado por el 2. Por eso vamos a empezar a realizar esta operación. Miren, a todo lo que está aquí adentro, vas a multiplicar por 2. Ya, mira, mira. Primera operación, ¿ah? A todo lo multiplica por 2. ¿Cómo te quedaría? A ver, a modo de borrador lo hago ahora. Sería 2 multiplicando a todo esto. Que sería X menos 1, ¿verdad? Ahí está. Oye, ¿esto te va a salir cuánto? 2X menos 2. Pero, muchachos, por el momento has obtenido, ¿qué cosa? El 2X. Y aparecía por aquí. Te faltaría que aparezca el número 1. Ah, entonces, a todo esto de aquí... Ya acabó el ejercicio, mira, por aquí. Claro. Si tú resuelves esto, te va a salir justamente 2X más 1. Y eso era lo que quería suceder. Entonces, y esto... Entonces, y nada más que el 2X me conforme a la discreta, ¿qué vas a hacer? Al ir adentro. Al ir adentro, al ir adentro, le voy a participar por 2X. Y el 3X. 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 Entonces, tenemos que ver qué está pasando con el triángulo. Para ello, tenemos este otro dato, muchachos. Ah, mira. Oye, de manera rápida, mira, de manera rápida. Por aquí vamos a empezar a trabajar. Por aquí, por aquí, por aquí. Con esta parte. Ya que conocemos qué operaciones vamos a trabajar con el cuadradito de X. Entonces, mira, aquí aparece justamente el cuadradito. Pregunto, ¿ahí cómo lo harías? A ver, si estás atento, ¿cómo lo harías? El profesor de matemática tiene que saber los operadores matemáticos. Un operador matemático, estamos hablando de no los básicos ni los fundamentales, que son la suma, la resta, la división, la multiplicación. No son otros. Se puede aparecer el triángulo, el mix, el porcentaje. Son las relaciones que estás colocando. Entonces, acá, pues, está buscando, ¿no? Está buscando cómo relacionar justamente ese ocho X. ¿Por cuánto multiplicarías? A ver, ¿quién me dice? A ver. Porque ustedes cuando dictan un video a sus alumnos, pues, tienen que pasar a pausa para poder aprovechar lo rico que es este material del video. Llegar un momento para ver si están comprendiendo. ¿No? A ver, les leo en el chat. Por ocho, correcto, correcto, correcto. Muy bien. Continuamos. A ver. Y dentro del cuadradito hay un triángulo. Ah, muchachos, entonces, vamos a empezar a trabajar utilizando estas operaciones. Claro. A lo de adentro, ¿se acuerdan? Lo que se encuentra dentro del cuadradito, ¿qué le vamos a hacer? Se va a multiplicar por dos. A ver, empecemos haciendo eso, pues. Mira por aquí. Por dos. Entonces, vas a multiplicar a todo ese triangulito. Aquí lo dibujo. Mira, todo este triangulito lo vas a multiplicar por dos. Dentro del triángulo aparece el X más uno, ¿no? Ahí lo estoy colocando. Listo. Entonces, mira. A todo lo que está aquí adentro del cuadrado, lo estás multiplicando por dos. Oye, ¿pero qué más tienes que hacerle? Tienes que sumarle tres. Más tres. Listo, entonces, por aquí. Más tres. Tres. Se acabó, muchachos. Se acabó. Mira, le sumaste tres. ¿Listo? Pero. Pero adicionalmente el ejercicio ya te estaba dando una igualdad. Mira. Así es. El ocho y más nueve. Por eso, que esto de aquí tendría que ser igual, entonces, a ocho X más nueve. Nada más. ¿Está, muchachos? Ajá. Mira, se acabó el ejercicio prácticamente. Ya se está entregando, muchachos. Te distinto, mira. Y algunos me dijeron el ocho. Listo. Oye, ¿qué vas a hacer ahora? Tienes tres que pase al otro lado a restarte. ¿Cómo te estaría quedando? A ver, mira, por aquí hago un copy, pega. ¿Cómo te estaría quedando? Aquí está, mira. Listo. Oye, por aquí, luego que el tres vas a restar, por aquí te va a quedar ¿cuánto? Ocho X. Ocho X. Y el otro. Más. Más. Sí. Ah, listo. Porque fue nueve menos tres. Claro, nueve menos tres. Oye, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora este dos, este patito, que pase al otro lado a dividir. Y mira cómo te va a estar quedando. Mira. Un copy, pega nuevamente. Aquí lo tiene. Aquí está. Listo. Oye, una vez que el dos vas a dividir, muchachos. Cuatro X más tres. Claro, le sacan la mía. Vitas de ocho, ¿cuánto te va a quedar? Cuatro. Acompañado de ley. Ahí está. Más, más. Vitas de seis. Tres. Y se acabó. Luego que el dos pasa. Entonces, cuando yo pregunté, no por el ocho, yo le dije, está bien. Claro que estaba viendo este ocho, pero no era así. Sí, sino que tenías que hacer la relación con el ocho X más nueve. Y luego dividirlo. ¿Ves que no te hice sentir mal? Te dije, está bien. Pero al final, nos dimos cuenta los dos que, porque eso te puede pasar también a ti. Lo que da es la inducción al error, puedes tú aprender. Muchas veces puede pasar y también tú puedes sacar buenos resultados. Te va a quedar esta expresión. Sacándole. Muy bien. ¿Ya? Listo, muchachos. Mira, ya tienes este triangulito y aquí tienes su igualdad. Pero, oye, aquí vamos a hacer, en esta parte, vamos a hacer algo parecido a esto, muchachos. Claro que los números de aquí ya somos unos cracks, ya se dieron cuenta, ¿o no? Claro, mira, en la igualdad que aparece, 4X más 3. Ah, muchachos, observen qué le está pasando a la letra X. Está siendo multiplicado por el 4. Entonces, ¿qué van a hacer? A todo lo que se encuentra adentro, van a empezar a multiplicarle por 4. Claro que sí, no multiplicando por 4. Esa es la primera operación. A ver, a modo de borrador, sería 4 que multiplica, ¿qué? A X más 1, mira. Ahí está. Oye, ¿esto te va a salir cuánto? Eso te va a salir 4X más 4. Ah, pero recuerda, tú quieres obtener el 4X más 3. Por el momento ya tienes el 4X. Entonces, finalmente, por aquí vas a tener que restarle 1. Claro, esa vendría a ser la otra operación. ¿Por qué? Porque aquí, mira, ya vas a obtener el 4X más 3. Muy bien. Ah, entonces, muchachos, la otra operación que aquí vas a aplicar sería el menos 1. Y se acabó. Entonces, de estas dos operaciones vas a tener que aplicar cuando veas el triangulito. A lo que se encuentra adentro, lo multiplicas por 4 y luego le restas 1. Y se acabó, muchachos. ¿Ya? Ahora sí vamos a trabajar justamente con lo que te están pidiendo. A ver, por aquí entonces, muchachos, diremos luego, luego. Ahí está, mira, mira, mira. ¿Cómo trabajamos con el 2? ¿Qué te piden? El valor de E. Ah, mira, el valor de E. Listo. Por aquí lo tenemos, el valor de E es igual. Primero con el primer triángulo. Triángulo de 2. Oye, pero empezamos de adentro, ¿verdad? Claro que sí. Empezamos hallando el triángulo de 2. ¿Cuánto nos saldría el triángulo de 2? Recuerda, lo que se encuentra dentro del triángulo, le aplicas estas operaciones. De manera mental, incluso. Sería 2 por 4, 8. Luego le restas... Menos 1. Sería 7. El 2 se me reduce solamente a triángulo de 7. Se acabó. ¿Se dan cuenta? El triángulo de 2 se salió 7. Se quedaría entonces todavía hallar el triángulo de 7. Y el siguiente. Más. Más. Ahora por aquí tienes triángulo y dentro aparece el cuadradito de 1. Oye, a ver, vamos a calcular ahora. Muy bien. Entonces, sacar toda la ventaja que puedas, ya, de los videos que tú puedas trabajar en tu clase. Muy bien. Vamos ahora a otro tema tanto que se ha hablado y que se dice sobre la retroalimentación. ¿Qué cosa es la retroalimentación? Para trabajar la retroalimentación hay que tener en cuenta en qué consiste este proceso. Consiste en devolver a la persona la información que describe sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz cuando se observan las actuaciones y o producciones de la persona evaluada. Se identifica sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. Y a partir de ello brinda información oportuna que lo lleva a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permiten mejorar. Pregunto, ¿cuántos de ustedes aplican retroalimentación en sus aulas? A ver. ¿Cuántos de ustedes aplican retroalimentación en sus aulas? Ah, muy bien. Dice que todos saben, creo que ya todos sabemos que es retroalimentación. Ah, muy bien. Lógico porque ahora con lo que es la pandemia han tenido que haber aplicado bastante la retroalimentación. La resolución de problemas. La resolución de problemas lo hemos hecho en la primera sesión. La resolución de problemas en la primera competencia. Ahora estamos viendo desde la segunda parte. Por eso hemos hecho patrones y todo lo demás que involucren la segunda. Muy bien. Cuando le monitorea, muy bien. La escalera de la retroalimentación. Paso uno, clarificar. Paso dos, valorar. Paso tres, expresar inquietudes. Paso cuatro, hacer sugerencias. Pregunto. A ver. A ver. Pregunto. Los que saben retroalimentación. Un ejemplo de retroalimentación. Les escucho. Un ejemplo de retroalimentación. Si lo están aplicando. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso es de la metacognición. En la metacognición. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Y para qué me sirve lo que he aprendido? Esa es la metacognición. La retroalimentación. ¿Qué paso seguimos? Por eso algunos que dicen que ya han hecho retroalimentación. Un ejemplo, por favor. Fueron tan amables para aprender todos. A ver. Quería hacer un resumen de lo que se hizo en clase, me dicen. A ver, otro. Otro. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Qué aprendieron y cómo lo aprendieron? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Qué aprendieron y cómo lo aprendieron? Recordar palabras claves del tema desarrollado. ¿Para qué te sirve para la vida? Daniel Wilson es un contexto de educación a distancia. Esta herramienta te resulta hoy muy útil para interretroalimentar a los estudiantes que ya, ya que guiarán sus conversaciones a partir de los cuatro pasos que se proponen. Esto más que nada para las personas que dentro del Zoom. Bueno, ahorita vamos a hacerlo, cogerlo. A ver. Cuando decimos, para clarificar, formula preguntas para aclarar a una idea de aspecto y asegurarte que tu estudiante comprendió las ideas y acciones realizadas. Explícame con mayor detalle sobre los operadores matemáticos. Ah, explícame con mayor detalle un ejemplo de un patrón. Estamos clarificando. ¿Me puedes repetir más despacio el ejemplo? Dijiste que se puede hacer así, ¿a qué te refieres? O sea, tú estás conversando con el alumno, le estás sacando su información de todo lo que ha hecho. Estoy en lo correcto, tu idea trataba sobre... Dame un ejemplo. Dime cómo crees que lo hiciste y por qué. Explícame qué aprendiste al hacer la tarea. ¿Qué hiciste para encontrar la solución? ¿Cómo lograste esto? ¿Qué dificultades tuviste? Eso está bien. ¿Qué dificultades tuviste? Profesora, no, no me tuve que demorar porque no entendía todavía. ¿No? ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Qué hiciste para encontrar la solución? ¿Cómo lograste esto? Nuevamente, ¿cómo fue este proceso para ti? Siguiente. Valorar. Valorar significa escuchar atentamente de manera constructiva lo que se aprecia como correcto. También debes hacer énfasis en los puntos positivos, las fortalezas y aspectos interesantes, creativos y nuevos de las tareas desarrolladas. Crea un clima positivo de respeto, confianza y colaboración. Frases orientadoras para el docente para valorar. La retroalimentación no es solo para distancia, es todo el tiempo. No, no he dicho que es solo para distancia, sino que hemos aplicado bastante la retroalimentación en la distancia. Lo hemos usado mucho más que ahora que estamos permanentemente. Porque tuvimos que afianzarnos con eso. Teníamos que sacar cucharita más cucharita. ¿Cómo lo hiciste? Descríbeme. Mucho más, tuvimos que hacer mucho más investigadores. A eso me refiero. Que también lo usamos ahora. Claro que usamos. Definitivamente. Y en algunas sesiones ponen retroalimentación. Buena infografía. Te quedaron muy bien los ejes tópicos y los gráficos. Los adjetivos que usaste en tu cuento enriquecieron la narración y permiten una mejor descripción. Me gusta cómo estás leyendo. Ahora puedes leer 60 palabras por minuto. Eso te permite una mejor comprensión. Me encantó tu idea y ejemplo, porque ahí está de clave la propuesta. El proceso que ha seguido es lo que más refleja en las diferentes productos. Excelente. Tiene una actitud abierta a la indagación. Eso te ayudará en y en sigue teniendo actitudes positivas. A eso se refiere, ¿ya? No, 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 no. Ojo. El curso es de comunicación. Ojo. Escúcheme, colega. Si tú no haces comunicación de inicio con tus chicos, nunca van a entender leer el problema. Eso va de la mano. Comunicación primero. Tú tienes que aplicar para que entiendan el problema de quién está hablando, qué personaje está hablando, qué está planteando, qué está diciendo. ¿Entendiste? ¿Quién es la persona? Rosita. ¿Qué hizo? Se fue al mercado. ¿A dónde se fue Rosita? Al mercado. ¿Qué hizo? Compró. ¿Qué compró? Ah, compró carne. ¿Y cuál es el costo de la carne? Tanto. ¿Qué más compró? Lentejas. Dos kilos. A tanto. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa piden? Leemos entonces la interrogación. ¿Cuánto gastó en total? ¿Qué cosa dice hijito? ¿Qué dice alumnito? A ver, pregunto. ¿Qué dice? Dice, ¿cuánto gastó en total? Ah, ya, ahí están los signos de interrogación. ¿Estoy haciendo o no estoy haciendo comunicación? Ah, estoy haciendo comunicación. Ellos tienen que saber esas partes. Si no, ¿cómo voy a hablar con el alumno? Ni de la interrogación, ni en ese momento para qué sirve, ni en qué momento están los datos. Ojo, no confundamos. No nos enfaticemos que matemáticos. No, 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 no. Los dos van de la mano, principalmente. Yo siempre digo. No, estoy aclarando. La naturaleza, no me refiero a eso. La naturaleza del área es resolución de problemas. No, la sesión dice segunda competencia. Donde, donde todo es resolución de problemas aplicando la segunda competencia. Siguiente. Hacer sugerencias al alumno. Recomienda de manera descriptiva, específica y concreta sobre cómo mejorar el proceso, la idea, la tarea, el proyecto o el trabajo. Brinda a tu estudiante indicaciones, consejos, procedimientos para que los utilice y pueda alcanzar el nivel de desarrollo potencial. Estas son las frases orientadoras del docente. ¿Qué es lo que debe de hacer para rescatar justamente esta resolución de problemas? Justamente la resolución. ¿Cómo lo haces? Porque yo no les voy a, en estos momentos señales, sino que ustedes sus estrategias. En la primera sesión se hizo la, más de cuatro estrategias, ¿no? La colaborativa, la, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, la escucha activa. Hemos hecho. Por si acaso, en la primera sesión. Estás mejorando a realizar esta tarea, pero ahora vas a, es la tarea o tareas para enfocarte. Entonces, todos los días vas a, es una sugerencia que se le hace a los alumnos. Yo veo que avanza, pero acaba una recomendación a realizar, ¿no? Ya lograste esta tarea o competencia, solo falta que regules un poco más. Te quedó muy bien, solo faltaría mejorar en, te felicito, cada vez estás haciendo un mejor trabajo. Se puede desarrollar más las ideas. Agregaría información para entender mejor lo escrito. Método de la retroalimentar, ofrecer el andamiaje. Se refiere a la ayuda y acompañamiento que el docente le ofrece a los estudiantes para transitar del estado inicial de aprendizaje al logro de esto. ¿Cómo lo has hecho? Explícame. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Entendiste el operador matemático? ¿Entendiste el gráfico? ¿La simbología? ¿Lo entendiste? No, no lo he entendido. Entonces. Se busca desarrollar habilidades metacognitivas para despertar la conciencia del estudiante sobre cómo aprende, cuáles son sus fortalezas y debilidades como estudiante y utiliza para aprender. Ofrecer sugerencias a los estudiantes. Se contribuye a reducir la brecha entre el estado inicial y su objetivo del aprendizaje. Vincularse con el estudiante con el tema transversal. Estamos trabajando el tema transversal del medio ambiente. Generalmente los colegios lo están haciendo. Detallar el trabajo del estudiante. Se adota la forma de descripción de casi común de volver en espejo lo que el estudiante hizo. Es muy importante. ¿Ya? Muy bien. Así es. Muy bien, Marilu. ¿Ya me entendiste? Gracias. La comprensión lectora va de la mano con la matemática. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Va exactamente. Van de la mano. Si no entiendes eso, nunca lo vas a poder entender. ¿Qué me dice? También Vandal y Romo. Sí. Correcto. ¿Qué me dice? Ya. Ya. Un ratito ya vamos a terminar. Detallar el trabajo del estudiante. Rebeca Anichovich. Siempre es bueno seguir leyendo a las personas. ¿Por qué es tan importante? Porque promueve la autoreflexión. Pobreza la autonomía para hacer frente a lo que se aprende. Modifica procesos de pensamiento. ¿Cómo hacer una retroalimentación? ¿Cómo hacer una retroalimentación? Ofrezca las preguntas. Describe el trabajo del estudiante. Valora los avances y logros. Ofrezca sugerencias. Recuerde, y es importante, evaluar sin retroalimentar es hacer la tarea a media. El éxito de la retroalimentación depende del conocimiento, de las dificultades, habilidades y personalidad. Yo siempre trato de dejar no solamente una tarea de lo que es para afianzar, sino un poquito más para que cuando él lo trae, yo le empiezo a hacer las preguntas. Interesante, por ejemplo, en geometría de Pitágoras, ¿no? Ejemplos de cómo retroalimentar a un alumno. Reuniones individuales, juegos, preguntas guía en línea y actividades grupales. Es tan rico y es trabajar en grupo con los chicos. Mediante los juegos. Para una retroalimentación efectiva, eliminar la presión puede ser una gran aliciente los juegos que facilitan este proceso. Esto debido a que los estudiantes se desenvuelven en un entorno dinámico y divertido que les permite sacar a flote sus mejores capacidades y conocimientos. Además, la retroalimentación se dará a medida de que inmunidadan sus compañeros. Mediante los juegos, ¿no? Por ejemplo, acá uno facilito, un ejemplo. ¿No? Ese es muy, muy poco profesor lo utilizan, pero es muy bonito. Dos campanitas, diez. ¿Cuánto valdrá la campanita? Una campanita con, con acá, con el reno. Ocho. Entonces, ¿cuánto es el reno? ¿Cuánto será el reno? ¿Ya? A ver, Vandal y Romo, ¿por qué me dices, me bajas a la autoestima? ¿Por qué me dices, habrá otro expositor en fechas posteriores? ¿Qué pasa, Vandal y Romo? De repente te has frustrado y no te he respondido correctamente. Te voy a dejar mi correo para que me hagas las preguntas y poderte responder a tus expectativas. ¿Ya? 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 A ver. Muy bien, tres. Muy bien. Muy bien. Entonces, el alumno se va dando cuenta con respecto a este juego que es muy bonito y pueda contestar. Dos coronitas, ¿no? ¿Cuánto es? Y al final, la respuesta. Por eso dice, piensa, cabecita, piensa. Muy bien. Siguiente. Te dejo en YouTube también material para que trabajes mucho en matemáticas, el material concreto, el material en reciclaje. En el classroom está pegado para que tú puedas entrar y tú puedas resolverlo. ¿Ya? Acá también, en una feria de reciclaje, ¿cuántas cosas tienes? Entonces, ¿no? Y que se pueda hacer. A ver. Vamos a terminar ya. Siguiente. También tenemos ahí ese juego. Tenemos lo pegas y lo puedes visualizar perfectamente. También lo tenemos en Classroom. Y Jorge Poblia, pues, nos dice, uno de los objetivos principales del plan de estudios de las matemáticas es desarrollar la capacidad del estudiante para resolver problemas. Lo que justamente hoy día hemos hecho. Tendríamos que hacer una clase especial para desarrollar todo como Jorge Poblia. Tendríamos varios ejemplos de cómo resolver con su método, ¿no? Que no era el sentido hoy día porque hoy día era solamente la segunda competencia, cómo trabajar en clase. ¿Alguna pregunta? Ya estamos terminando. ¿Alguna pregunta por el chat, por favor? Ahí está el registro de asistencia. Pueden pasar una sesión y ustedes mandarlo a mi correo isacha1 arroba email punto com. Con todo gusto responderé si sabía en tu sesión o qué nuevas herramientas puedes tú tenerlo, ¿no? Ahí está el registro de asistencia. Coloquen. Por supuesto, estimada Vandalín, usted ingresa para aprender. Por supuesto que sí. Y me da gusto que sea la expectativa. Y me da mucho gusto que sea la expectativa. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por compartir el día de hoy con nosotros. Les pedimos, por favor, que puedan prender su cámara para poder tomar la foto de la sesión del día de hoy. Recordarles que el registro de asistencia ya fue enviado también por el chat de Zoom. Antes de eso, quiero despedirme y decirle que para la sesión tercera voy a colocar varios materiales para trabajar material concreto para geometría, por favor. Si podrían tenerlo, les voy a habilitar por el CLARLUN qué materiales para hacerlo en algo pequeño, cómo trabaja geometría de acuerdo a la tercera competencia que es geometría, movimiento y localización. ¿Ya? Eso sería todo. Un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, profesora. Profesora, vamos a tomar la foto de la sesión final. Por favor, si puede... ¿Portarlo, por favor, usted? ¿Portar la diapositiva? Ya está. Déjame compartir. A ver.